Música Buenas a todos, bienvenidos a nuestro capítulo número 35 de esta cuarta temporada en Slot Píxeles ebooks Las noticias siguen y las novedades no cesan, semana a semana seguimos manteniendo la información en el mundo del Slot al día y obviamente esta no iba a ser menos Esta semana marcas como Sideways, Team Slot o Scale Auto entre otras son parte de nuestro noticiario, de modo que no nos entendremos más y comenzamos Comenzamos a lo grande, ya tenemos fecha oficial para el próximo foro Slot del año El próximo 11 y 12 de junio en el espacio multiusos, el montecillo de la plaza de toros cubierta de las rozas Se celebrará la nueva edición de la esperada feria que atrae todo lo relacionado con el mundo del Slot Ya queda menos de dos semanas para poder disfrutar de nuevo de un evento repleto de novedades, pistas y todo lo relacionado con este mundo Nosotros por supuesto estaremos allí, de modo que os esperamos Desde Scale Auto nos lanzan una novedad para sus pistas de Slot, la nueva tirada nos trae la recta de salida Estas podremos incluso decorarlas con diferentes ampliaciones para que la zona quede mucho más realista Este sistema permitirá la incorporación de trazados a modo de publicidad en los arcenes de la pista El tamaño de la recta en su sistema ProTrac es de 400 milímetros La compañía francesa Profil 24 nos lanza una tanda de novedades para la escala 1-24 Entre la que destaca su kit especial para esta escala, el Toyota GR010 Le Mans de 2021 Que como podéis ver llegará en un pack con calcas y todo lo necesario para preparar un coche que podremos poner en pista añadiendo algunas partes mecánicas El modelo que está disponible en resina ya puede comprarse en la web del fabricante Sideways arranca el noticiario de hoy con nuevas imágenes de sus proyectos más esperados Ya la pasada semana pudisteis ver tanto algunas imágenes del Bentley Continental con diferentes detalles como la del Lexus Ahora este segundo vuelve a mostrarse en otra tanda de imágenes con el modelo totalmente montado tal y como os mostramos la pasada semana con el Bentley De momento seguimos a la espera de novedades, os mantendremos informados de cualquiera de ellas La pasada semana se mostraba en escena el Forescore MK2 Zag Speed de la marca Tino Slot Y esta semana ya tenemos especificaciones técnicas del modelo, comenzando por su chasis dedicado con soporte para motor en línea de caja larga de 22.000 revoluciones TS12 Con piñón de latón de 9 dientes y corona de 27 dientes Rodamientos en latón y llantas traseras en aluminio junto con una guía con resorte de clip Desde RS Slot Racing nos muestran sus primeras imágenes de su nuevo modelo, el TVR Pixen Que la compañía tiene previsto lanzar en unas semanas o posiblemente en unos meses Dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos Otro clásico que se une así a un gran número de modelos de esta empresa que suele lanzar a tiendas y que podéis consultar en su página web Ha sido impresionante luce la caja de las ediciones especiales históricas de la marca NSR Que va a comenzar a lanzar de manera inminente Unos packs en los que contaremos con un gran número de novedades que varían la presentación de los modelos de la marca Comenzando por su envoltura que nos trae, además de un nuevo diseño o documentación del modelo que vamos a adquirir Cada caja contendrá un modelo a adquirir en ediciones limitadas a mil unidades en todo el mundo El modelo con tarjetas numeradas en las que se narra parte de la historia del coche Una ficha técnica y una tarjeta de agradecimiento de la marca La otra gran novedad es el modelo que ya tendremos en tiendas en breve Así de imponente luce este Aston Martin de la marca NSR con una decoración algo peculiar del equipo Golf Un modelo que permitirá los tres tipos de configuración posibles, ángulo, línea y transversal Gracias a sus posibilidades mecánicas y opciones de chasis El modelo ya está disponible en algunas tiendas especializadas Y ya terminamos con la marca italiana y un nuevo proyecto que tiene mucho que ver con lo que iniciamos en su propia sección Estos dos Porsche 997 del Team Brumos podrían ser los próximos protagonistas del siguiente pack de ediciones especiales históricas Que acompañarían a la colección que como decíamos iniciaba la sección de NSR Dos modelos que llegarían con las numeraciones 58 y 59 y que corresponden a los coches que participaron en 2012 y 2015 en las 24 horas de Daytona Ya está disponible en tiendas la nueva decoración para el McLaren F1 de la marca Reboslot Esta decoración llega con los colores del equipo fina y los números 38 y 39 Como ya sabéis el modelo puede adquirirse por separado individualmente o en un pack con ambos coches La Peugeot J7 Team Dunlod es la novedad que desde Le Mans Miniatures lanzan al mercado en breve Un modelo para los amantes del coleccionismo que llegará completamente preparado para adaptarlo al mundo del slot Tal y como os comentamos el modelo llega completamente equipado para el coleccionismo Pero no para adaptarlo al mundo del slot salvo que te hagas con un chasis 3D que la marca Le Mans Miniatures ponte en liza Y que te permitirá adaptar el modelo a tus pistas para ponerlo en marcha si así lo quieres El Renault 5 Turbo de Rally de Monte Carlos llega como novedad a Fly Un modelo que se lanzará en un pack especial con dos coches que participaron en el rally en el año 1983 y 1985 Cada uno de los modelos con diferente decoración y con todas las características y detalles de la marca española La caja incluirá el Renault 5 Turbo GRB de Jean Ragnotti y Marc Andriez del año 83 Y el Renault 5 Turbo número 10 del duplo formado por Daniel Snowbeck y Jean-Pierre Pechou en el rally del año 85 También desde Fly comienzan a lanzar a tiendas sus esperados modelos inspirados en la prestigiosa prueba de las 24 horas de Le Mans Con estos dos Porsche 911 Carrera que participaron en el año 70 con los números 59 y 63 Posiblemente uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa y uno de los más esperados por los seguidores del mundo del slot Ya tenemos imágenes reales y completas de cómo va a lucir el nuevo kit de la compañía de Área 71 en imagen real Así es como podremos ver en pista este F1 genérico que se inspira en la reglamentación del Mundial de la FIA de este año 2022 Las primeras imágenes oficiales del Mercedes 300 SEL 6.3 AMG de la marca austríaca Carrera ya están en marcha Este es el aspecto de los dos modelos que la marca tiene preparados para lanzar Y que se anunciaron como uno de los coches más importantes como lanzamiento para esta marca en 2022 Estos modelos pertenecen al que participó en las 24 horas de Spa del 71 en color rojo Y el que participó en el mismo año en Hockenheim en color amarillo Se espera su llegada para julio en formato digital 1.32 de momento, aunque también lo tendremos en 1.24 Desde BRM nos muestran con detalle el aspecto de sus cinco modelos de Alfa Romeo Cada uno de ellos con un color único y con una hoja de calcas por si queremos darle un toque personalizado Tendremos coche amarillo, gris o rojo con diferentes tonos en sus paragolpes Estos modelos a escala 1.24 estarán disponibles en breve de modo que permaneced atentos a las novedades y a vuestras tiendas habituales El Lotus 73e, con la decoración de John Player Special pilotado por Ronnie Peterson en el Gran Premio de Mónaco del 74 Está listo para su llegada a tiendas Un modelo que ya se muestra gracias a algunas imágenes filtradas y que podremos esperar Llegue en breve a estas tiendas De momento toca esperar, aunque todo apunta que será poco, ya que algunas tiendas ya lo tienen en reserva Desde SRC nos muestran el desarrollo de su Ford Capri Le Grand Bazaar Concretamente, cómo se crea el montaje de su farera auxiliar delantera Un modelo que sigue su desarrollo con paso firme y seguro, tal y como suele suceder en la compañía española Además también nos han anunciado de manera oficial la inminente llegada del modelo a tiendas Acompañado por una imagen de este icónico coche que podéis ver en escena Y ahora pasamos a la sección de ofertas Como siempre recordad que todas las tiendas que aparecen en esta sección Tienes un enlace correspondiente en la descripción del vídeo por si te interesa alguno de sus productos De modo que comenzamos Y también recordarte que si tienes una tienda y quieres anunciarte en nuestra sección No dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro email Te recordamos que es completamente gratuito y no vamos a pedirte nada a cambio Comenzamos con Crick Crack y estas tres ofertas en su catálogo La primera de ellas este F1 genérico de la marca NSR con la decoración de Toshiba Y con un fallo en la tampografía Un modelo que se queda a un precio de 55,95€ A este le sigue el Ford Mustang Turbo del grupo 5 de la marca Sideways Que podremos adquirir a un precio de 49,95€ Cierran en la tienda con este Porsche 911 RSR de la marca Carrera Que en su gama Evolution se queda a un precio asequible de 31,94€ El Audi R8 LMS de Scale Auto en su edición en kit Es la primera de las ofertas de la tienda Un coche que podemos adquirir a un precio de 52,43€ Le sigue este Audi R8 de la marca NSR con la decoración de Brian Motors Que en tienda está a un precio de 52,58€ Cerramos con NSR y este F1 genérico con los colores del equipo Jagermeister Que con un pequeño fallo en la tampografía se queda a un precio de 54,16€ El Ford Sierra Cosworth de la marca Team Slot con patrocinio de Texaco Es la primera de las ofertas en la tienda Un modelo que se queda a un precio de 39,95€ A este modelo le sigue la marca Fly y este Porsche 924 edición especial más Slot de 2020 Que podremos adquirir a un precio de 56,95€ Cerramos con NINCO y esta edición limitada de la marca con su caja conmemorativa Que se puede adquirir a un precio de 44,95€ Aloysor regresa a nuestra sección de noticias con Slotit y su Maserati GT4 Este modelo lo tenéis disponible en la tienda a un precio de 57,56€ Siguiendo con las ofertas en tienda nos traen este Mercedes AMG Sebring de 2017 a un precio de 60,27€ Y cerramos en la tienda con este Lambo Huracán de la marca Sideways Que podréis encontrar a un precio de 63,80€ Y cerramos con Model Hobby Red La tienda madrileña nos trae un gran número de ofertas con modelo de la marca Carrera Evolution En su mayor parte a precios de 30€ Y alguno que otro, pero los menos, a un precio de 32€ En la descripción del vídeo tenéis el teléfono de contacto de la tienda por WhatsApp para compras o reservas Y esto ha sido todo una vez más Desde Slotbisles y Boots queremos agradeceros vuestra confianza Y como siempre os emplazamos a visitarnos en nuestras redes sociales Como Instagram, Facebook o ahora TikTok Donde solemos lanzar algunos vídeos en primicia de futuros análisis De nuevo, gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube Y una vez más queremos invitaros a todas las secciones de este canal Con análisis, pruebas y todo tipo de nuevos vídeos Como solemos decir en Slotbisles ebooks Disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot Y sed buenos Nos vemos pronto Hasta luego ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias.